Buenas a todos familia, hoy en la ruta alternativa vamos a recorrer unos búnkeres de la guerra civil durante todos estos años se ha quedado en abandono, no se va a ver mucha cosa ya que están bastante oscuros en lo poquito que hemos podido comprobar, así que va a ser un vídeo donde la luz va a ser un poco escasa vamos a ver que nos encontramos, nunca hemos entrado aquí, así que preparaos que arrancamos un nuevo viaje aquí en la ruta alternativa bueno, esta vez sí que os presento antes que nada a los que me acompañan Sergio que viene por primera vez con nosotros, Meri que ya la conocéis, Jose que irá por delante con la luz en la cámara como siempre, Jorge de Jorge Fotografía, ¿estamos preparados? ¡Sí! Hay dos caminos, este de aquí, nos vamos a ir al del fondo que parece más oscuro, mascarilla y a ver que nos encontramos, si me acuerdo yo puedo ponerme la mascarilla, vamos Según os habrían dicho, aquí dentro se han hecho rituales satánicos, tiene una historia bastante turbia este lugar estamos viendo que se va abriendo en diferentes direcciones y cada vez es más oscuro, suerte que tenemos la cámara de Jorge que tiene bastante luz porque no se ve nada y por aquí he pintado en las cruces y así y ya os digo que vamos tirando y no sé que nos vamos a encontrar bueno aquí se ven las marcas de, si os fijáis se ven las marcas de los canteros, hay aquí un clavo clavado como digo, esto es de la guerra civil vamos por otro camino a ver que, a ver si salimos no, está, está empinado pero empinado parece que no, pero cuesta subir por aquí ahora mismo no sabemos a cuántos metros bajo tierra estamos pero vamos, que esto se nota que es piedra, que está picado completamente en la piedra y sin luz aquí te pierdes rápido seguro que aquí sigue entrando gente igual que nosotros, habrá más gente aquí con velas que la verdad entrar aquí de noche con velas no vean y aquí nos encontramos una vía cortada de aquí no se puede pasar la verdad es que el sitio no vea aquí se ven las vigas de construcción que se utilizaron para apuntalar estábamos hablando que esto rondará casi los 100 años ya de su construcción y hombre se mantiene bastante bien pero bueno la estructura está más o menos y aquí al fondo hay otra entrada detrás mío la segunda entrada hemos visto que al principio es todo hormigón pero una vez te vas metiendo hacia adentro es piedra picada y lo que hemos podido ver es que tiene vigas de madera con troncos ya bastante viejos vamos a volver a meternos dentro vamos a intentar entrar por otra zona que hemos visto a ver si nos lleva a la zona de donde estaban los cañones, la artillería yo creo que la parte que hemos pasado hasta ahora debía ser la zona donde la gente se resguardaba y así porque no tienes salida a ningún lado directamente te escondes dentro y poco más hay una entrada y una salida no hay nada más así que seguimos dándole y vamos para adentro otra vez volvemos a entrar dentro y como os decía esta zona de aquí si lo veis es como hormigón se nota que toda esta parte se la ganaron un poquito la montaña pero ya una vez pasemos esta zona de aquí todo lo que encontramos es piedra picada vamos se ve que hay unas partes que no están acabadas que es por donde hemos pasado antes luego la leyenda dice que aquí también se hicieron ritos satánicos que ha habido historia un poco turbia aquí dentro de todos estos años de abandono de la gente que iba entrando lo que vemos es que sí que hay restos de gente bastante basura de que aquí entra bastante gente de normal y hay mucho graffiti como pasa en todos los sitios abandonados y vemos muchas bifurcaciones cada dos por tres se nos bifurca un camino pensábamos que iba a ser un poco más pequeño pero parece bastante más grande ahora lo que vamos a intentar es encontrar la zona donde deberían estar los cañones porque ahora lo único que hemos encontrado aquí es pues eso, para resguardarse porque son callejones que no te llevan casi a ningún lado vamos para adelante vale, de momento ya hemos recorrido todo el primer tramo que era el que habíamos visto al principio vamos al segundo que es el que había aquí en la entrada hay que tener mucho cuidado con el suelo porque está lleno de rocas, de piedras que seguramente pues que se hayan desprendido no sería tan difícil creo que por la pinta que tiene no debieron terminarlo en su momento yo creo que quisiera ampliarlo pero como la guerra fue como fue que fue al final muy rápido una vez llegaron al Ebro ya no terminaron el búnker y creo que quedaron estos espacios que seguramente acabarían interconectando unos con otros pues hemos llegado a esta zona que ya aquí no tiene más salida vamos a ver si hay alguna entrada más pero creo que no llegar hasta aquí no es nada difícil puedes llegar a una organización aparcar bien el coche no hay ningún problema una vez entréis tenéis dos entradas una es mucho más fácil tiene una puerta esta parte de aquí donde estamos ahora está reventada así que por entrar no hay ningún problema es totalmente gratuito nadie os va a parar no hay ninguna valla hay un caminito para llegar sin ningún problema una vez entréis encontraréis dos partes divididas que es lo que os he explicado esta que es todo de hormigón donde ya se ve una seguridad y aparte yo creo que se me nota en la voz ahora al hablar que está bastante bastante mejor conservada de lo que yo esperaba pero ya una vez entramos que hay dos entradas os vais a dar cuenta de que todo está picado en piedra se ven las marcas de los sinceres cuando se picó y en algunas partes ya se ven raíces ya se ven piedras desprendidas así que ir con cuidado detrás mío hay otra pared que está tapeada donde seguramente te llegaba más adelante podías ver más cosas pero ahora mismo no se puede entrar la han intentado reventar nosotros no lo vamos ni a probar o sea que esa parte la podéis dar por descartada más o menos llevamos aquí cerca de media hora tres cuartos o sea se recorre rápido ahora vamos a ver en el exterior a ver si encontramos o alguna entrada más o donde estaría la zona de artillería vamos a ver que nos encontramos y nada seguimos aquí en la ruta alternativa bueno pues los compañeros aquí antes han encontrado esta segunda zona no solamente había que llegar ahí sino que esta es la zona donde estarían las ametralladoras y además estamos viendo pasillos ahora nos vamos a adentrar pero esto sí que parece todo de hormigón vamos a ver que nos depara los búnkeres de Tamanit nos estamos yendo bastante para adentro ahora ahora sí que nos estamos metiendo pero profundo hay una puerta a ver si José encuentra algo y por aquí hay una aquí sigue el pasillo bueno estamos entrando estamos entrando ahora en otro búnker que se abre como puede ver una parte de hormigón una parte de piedra picada por la parte de abajo no hemos podido pasar hay un momento que se corta aunque José lo ha intentado por activa y por pasiva pero no se puede y ahora estamos tirando para adentro que no sé muy bien que nos vamos a encontrar aquí hay una piedra en medio del camino pero supongo que para que no pasemos se acaba aquí hay algo quemado ahí abajo parece que solo queda la carcasa ¿sabes? pero no sé qué es yo creo que el sofá me queda la parte metálica es algo que han quemado y solo se queda la estructura bueno aquí estamos intentando grabarnos esto es lo que se ve con las linternas las linternas del móvil como podéis ver es que estamos bajo tierra tengo que ser que aquí a mi lado casi no se le ve y estamos bastante profundo más profundo de lo que pensábamos bajo tierra y no sé si me verá algo porque es que ya os digo vamos detrás y es que nos vamos a matar aquí si es que no se ve nada tío no se ve absolutamente nada aquí con los móviles si entras con los móviles no ves nada pero esto parece como que has te reforzado más ahora si no se ven los hierros pero es que claro no amigón se ven los hierros aquí ya ¿ves? se ve toda la parte aquí de hierros no hay ahí abajo es que no se ve con la cámara no puedo grabar nada voy a... bueno hemos salido no se podía pasar mal nos hemos metido bastante bajo tierra este es el último edificio voy a enseñar esta parte ahora estoy solo ahora que estoy solo me quito me quito por fin la mascarilla supongo que se verá un poco quemado es que tenemos la luz muy potente porque de abajo no se ve nada esta es la zona donde estaría la artillería para disparar si venís sobre todo cuando metáis bajo tierra tened mucho cuidado porque hay un momento que ya se corta que no te deja pasar podría llegar a pasar pero te la estaría jugando mucho vamos a seguir estoy asfixiado de verdad subir y bajar escaleras y además bajo tierra y además es muy muy agobiante es muy agobiante en todo momento ahora vamos a seguir para adelante este es el último edificio ya que queda vamos a algunas escaleras para abajo no se donde acabarán se llamo ya digo que se venís con cuidado porque ya ha habido algún traspié por ahí os podéis hacer daño porque es que no se ve nada y traemos un foco bastante potente y ya veis lo que se ve hemos bajado estas escaleras es un tramo bastante largo estamos bastante bajo tierra bastante profundo pero de hecho vamos a seguir bajando hay otras escaleras por aquí y esto se va a unos cuantos metros por abajo seguimos y con cuidado que el suelo está súper complicado de verdad que está súper complicado aquí seguramente tiene toda la pinta que sería un conducto de ventilación para que hubiera un poco de aire porque ya os digo que estamos muy bajo tierra y esto debería ser un conducto para que entrara un poco de aire fresco por fuera además si pones arriba notas notas que hay aire notas como va llegando hemos bajado no sé si estaremos por lo menos que estaremos 10-15 metros ya por lo menos para abajo ya os digo que por lo menos estaremos cerca de 10 metros bajo tierra y esto sigue bajando para abajo se puede ver un zapato que hay aquí un zapato viejo pero viejo de verdad que esto ya tiene está aquí reventado se nota que hay gente que viene por aquí pero vamos que bueno si se verá los tengo aquí detrás ¿cómo lo estáis pasando chicos? bien, bien bien ahora mismo ¿a cuántos metros estamos más o menos? ¿cuánto calculáis? 15-20 metros 15-20 metros tranquilamente acércate un poco más y solo se te ve la gapa cada vez estamos más abajo madre mía y aún nos falta seguir tirando para adelante la verdad es que aquí yo no recomendaría venir solo no, no aquí venir siempre bien acompañado y no ve que hay de noche no aunque llevamos casi todo el rato con las luces encendidas es como si estuviéramos de noche pero vamos pero da miedo bueno seguimos grabando vamos a darle bueno pues ya hemos conseguido salir ya hemos salido en la otra punta del bosque y la verdad es que vaya tela con esto nosotros hemos contado hemos contado un total de tres entradas esta quizás sea la más complicada la más complicada de aquí esta es la entrada más complicada luego hay otras dos que son más sencillas hemos encontrado aquí también una casa ya saliendo del búnker justo detrás tenéis una casa que es de 1917 queda lo que podéis ver aquí la estructura podéis ver aquí un poquito que queda la estructura por dentro nada quedan las vigas y poco más pero en el dintel de la puerta pone el año pone PS 1917 está bastante chula por fuera pero por dentro está destrozada totalmente y esto ha sido todo desde los búnkers de la guerra civil de aquí de Tamarit si te ha gustado el vídeo dale like deja un comentario y suscríbete nos vemos en una próxima aventura aquí en la Ruta Alternativa ¡NOOOOO! ¡Gracias! ¡Gracias!